¿Cómo mejorar tu Windows en 3 minutos o menos? Va, y solo hablamos de Windows estéticamente. Te voy a enseñar a pasar de esto a esto. Y lo primero que vamos a hacer va a ser centrar la barra de tareas. Damos clic derecho, barra de herramientas, vínculos, y vamos a agarrar estas dos rayitas y la vamos a arrastrar hasta la izquierda. Con confianza. Una vez la hayamos pegado a topa hasta la izquierda, vamos a ir a la derecha y vamos a arrastrar la barrita. Y ahora sí la podemos centrar. En vínculos damos clic derecho, desmarcamos mostrar título. Ahora para que esto no se mueva vamos a dar clic derecho, bloquear toda la barra de tareas, y listo. Y ahora a mí me gusta que tenga los iconos pequeños. Damos clic derecho, configuración de barra de tareas, usar botones pequeños en la barra de tareas, y ahora para deshacernos de estas barritas vamos a bloquear la barra de tareas, y listo, y listo. Ahora para hacerla transparente vamos a usar el siguiente widget. Abrimos la Microsoft Store, buscar, y buscamos Translucent TV. Le instalamos y le iniciamos. La instalación es muy fácil, solo dale siguiente, siguiente, siguiente. Ahora acá en esta flechita abajo nos va a aparecer los iconos ocultos. Abrimos Translucent TV, escritorio, le damos en Clear, y listo. Si quieres ajustar de nuevo estos iconos, dale clic derecho, bloquear toda la barra de tareas. Lo ajustas tantito, pero vuelves a bloquear. Ahora vamos a limpiar nuestro escritorio. Yo voy a mover estas carpetas, esta que tengo acá en mi disco true externo. Y ahora para que ya no se vean, vamos a clic derecho, ver. En mostrar los iconos del escritorio lo desmarcamos. Ahora los dos últimos pasos son opcionales. Tú puedes dar clic derecho, personalizar, y elegir un wallpaper de imagen. Puedes descargarlo y ya está. En mi caso yo voy a abrir Wallpaper Engine. Ahora una última cosa en la configuración de barra de tareas. Y me gusta que mi barra de tareas esté arribita. Ahora si no quieres perder las carpetas que tenías en el escritorio, vas a ir a tu carpeta donde guardaste todo, clic derecho, anclar al acceso rápido. Eso te va a crear un acceso rápido aquí en la pestañita. Una última cosa que puedes quitar para que se vea más estético, va a ser dar clic derecho a la barra de herramientas, búsqueda, le vas a dar el oculto, y como ves desaparece. Volvemos a bloquear la barra de tareas, y listo. Te voy a enseñar uno de los resultados que puedes conseguir con Wallpaper Engine. El último paso opcional es cambiar el cursor. Apretamos el botón de Windows, escribimos cursor, damos en cambiar el cursor del cursor, configuración del puntero de mouse, configuración adicional del mouse, opciones adicionales de mouse, y aquí le damos en punteros. Y a mí me pasaron este de Aña, pues descargarte cursores en internet, hay muchísimos. Si le hacen examinar, vas a encontrar todos los cursores que tienes preinstalados. En mi caso yo tengo unos en descargas, Aña Cursor, y como ves tengo varios. Vamos a cambiar el de selección de ayuda. Elegimos el de Help, abrimos, y listo. Podemos cambiar todos los demás también. Y listo, yo ya cambié varios. Vamos en Aplicar, Aceptar, y listo. Ya tenemos un cursor personalizado. Ahora por último, para ver que no desaparecieron tus archivos del escritorio, vas a dar clic derecho, Ver, y siempre podrás mostrar iconos del escritorio. A mí me gusta tener los iconos pequeños, pero realmente lo voy a dejar desactivado. Si escribimos Windows R, abrimos el CMD, y escribimos DIR, vamos a ver todo lo que tenemos en nuestro escritorio. Y todo esto le va a dar un aire fresco a tu computadora. Te va a hacer sentir que hasta tienes una nueva. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó, por favor déjame un like. Voy a subir este video también a mi canal de YouTube, por si te quieres pasar. En el próximo video te enseñaré a mejorar tu Discord. Sin nada más que añadir, me puedes encontrar en todas mis redes sociales, como ZTLQB. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!